Yo me llamo Fernando Marín. Me hice médico en 1991, acabé, luego estuve trabajando sobre todo en la atención primaria, en diversos ámbitos sociosanitarios y a principios del siglo XX, en el 98 así, empecé a trabajar más en temas de cuidados paliativos a domicilio, atendiendo a personas que querían morir en casa, no encontraban asistencia. Y simultáneamente empecé mi militancia por el derecho a morir con dignidad, por la muerte voluntaria, por el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida como un elemento cultural importante en nuestros derechos. Y actualmente soy vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y trabajo para la asociación, asesorando desde un punto de vista médico, sobre decisiones al final de la vida. Estamos en Madrid, en España, la sede de la Asociación Federal está en la Plaza Puerta del Sol, en el kilómetro cero, y luego en DMD hay varias organizaciones que integran esta asociación de asociaciones. Derecho a Morir Dignamente se funda en el año 84 por una iniciativa personal de un profesor de matemáticas, que luego unos años más tarde se funda en Madrid. Él escribe una carta al director y a esa carta al director responden una veintena de personas y a partir de ahí se van juntando en cafeterías y van haciendo unos estatutos, acuden luego a un congreso internacional, porque ya existían varias asociaciones. Costó un poco que se legalizara, hubo algunos problemas con el Ministerio del Interior en aquella época del presidente socialista, Felipe González. Y después la asociación Miguel Ángel se marcha, se va al extranjero a vivir, coge el reloj a Barcelona, Salvador Pani que le da un gran empuje, y el grupo catalán es fundamental en esa etapa intermedia y luego vuelve de alguna manera a Madrid, porque Madrid es como el grupo más pujante y donde actualmente se encuentra la sede de la organización. Esto es una asociación sin ánimo de lucro, que se financia exclusivamente con las cuotas de los socios, no solicitamos ningún dinero público, ninguna subvención, ninguna ayuda. A veces utilizamos infraestructura universitaria, educativa, de bibliotecas locales, pero no dinero, y tiene luego unas asociaciones federadas que corresponden a las comunidades autónomas. Todavía no hay una en las 17 comunidades autónomas, pero bueno, ese es nuestro proyecto. Sí, aquí hay seis personas contratadas a tiempo completo con un contrato fijo, que trabajan en distintas áreas. Son el equipo técnico, entonces hay un área de comunicación, un área de prensa y medios de comunicación, un área de actividades con todos los grupos del Estado, de actividades con todos los grupos de Madrid, un área administrativa, contabilidad, etcétera, y luego hay como un equipo, un trabajo transversal a todos, que es la atención personalizada que realizan las personas contratadas en el equipo técnico, que es sobre testamento vital, derechos al final de la vida, guía de muerte voluntaria, ley de eutanasia, etcétera. ¿Qué es la asociación de la asociación de la asociación de la asociación? No refleja la disposición socioeconómica de la sociedad, estaría como otras asociaciones de tipo político, religioso, cultural, intelectual, artístico, pues bueno, refleja ese otro porcentaje de la sociedad, está un poco más arriba, si colocáramos a las personas por su nivel socioeconómico. Y es una mujer de 65, 60, 62 años, profesora, que tiene un sentido propio de lo que es la libertad, pues muy genuino, muy auténtico. Bueno, en el Estado español hay otras asociaciones que comparten la necesidad de una ley de eutanasia, que ya tenemos desde hace un par de años, la regulación del testamento vital, que eso se respete y que se defienda la voluntad de cada persona hasta el final. Pero no específicamente, sino como algo añadido. Casi todo el tejido social que defiende los derechos humanos, pues defiende la introducción voluntaria del embarazo, que se respete la pluralidad, la de minorías, la planificación familiar, que la mujer sea dueña de su cuerpo, etc. Es decir, los colectivos, toda la defensa de los derechos LGTBI, con luego matices, porque ya sabemos que luego hay, con esto de la ley trans, pues a veces las cosas, no hay un acuerdo unánime, ni tiene por qué haberlo en todo, ¿no? Y en el caso de la eutanasia, pues prácticamente todo el movimiento asociativo, salvo el que pertenece a la iglesia católica, a movimientos religiosos muy conservadores, pues comparten ese ideario, ¿no? Y por eso las encuestas sociales están tan mayoritariamente a favor, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la población está de acuerdo, ¿no? Bueno, morir es el cese, es el off, es apagar el cerebro y que tu cuerpo deje de latir, tus pulmones dejen de respirar, tu cuerpo se enfría y tu yo desaparece. Eso es morir. Por eso hay una situación intermedia entre la vida y la muerte, que son estos estados vegetativos, en los cuales hay un daño cerebral gravísimo, donde, bueno, la persona sigue latiendo, sigue respirando, pero ya no está, puesto que ya no funciona su organismo. Entonces morir es, pues la vida tiene un principio en el nacimiento y tiene un final en la muerte. Lo contrario de la muerte no es la vida, lo contrario de morir es nacer. Entonces todo tiene un comienzo y un fin y así está hecha la vida de los seres vivos y todos los seres vivos que nacen en algún momento mueren y su vida biológica se acaba. Para mí sí es una forma de estar muerto. No hay una vida humana. Hay un ser vivo, pero un ser vivo que se parece más a un caracol o que se parece más a una serpiente, a un lagarto, que a un ser humano. Si nosotros pensamos qué es lo que nos hace diferentes a otros mamíferos muy parecidos, como los simios a lo mejor, o esto que hablan de los delfines, las ballenas, bueno, hay un salto en la inteligencia abismal, ¿no? Y es la capacidad de fabricar objetos, de crear el arte, la cultura, todo eso no existe. Es exclusivamente humano. Cuando pierdes esa capacidad, pues pierdes tu humanidad. No significa que no seas nada, claro que eres algo. Y además, como te reconocemos como uno de los nuestros, respetamos tu existencia, respetamos tu cuerpo, lo tratamos con cierto cuidado, porque creemos que ahí también hay un concepto de dignidad. Pero la dignidad con mayúsculas de la que hablamos cuando hablamos de la muerte digna, es de lo que tú haces con tu vida. Depende de tu libertad. Es lo que le da contenido, ¿no? Y es lo que te hace humana. Lo que te diferencia de esos otros seres vivos absolutamente respetables, sobre todo las personas que tienen mascotas, pues a veces eso, ¿no? Tienen muchísimo a sus animales y les da muchísimo afecto, pero están en otro nivel, diferente, ¿no? No diría tampoco que sea peor, es diferente, ¿no? Y no es humano. Bueno, la muerte siempre ha sido un tabú. Lo que pasa es que antes era muchísimo más cotidiana. Todavía en algunas zonas del mundo lo es. Todavía, es decir, hasta el año 1940 no se descubren los antibióticos y si te moría un perro, pues tenías muchas probabilidades de que te murieras, de morirte. Eso ocurre todavía en algunos países del mundo, cada vez menos. Y siempre ha habido viejos, pero nunca ha habido tantas personas que han llegado a ser tan mayores como ahora. O sea, y las mujeres en el puerperio morían como moscas. Entonces, toda la familia se veía algún bebé, algún niño que se había muerto, ¿no? Por un montón de infecciones. A veces, bueno, pues están las grandes epidemias de la humanidad, pero la muerte, convivíamos con ella. Desgraciadamente, en algunos países, la muerte está muy presente, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? A veces evitables, ¿no? De violencia humana provocada por los seres humanos, ¿no? Y en esta sociedad desarrollada, en el que ha habido ese espejismo de que con la tecnología médica íbamos a ser capaces de aplazar la muerte indefinidamente, pues se ha ocultado. Porque como es tan comprometedora, como es ese final, como es definitiva, parece que se vive mejor ignorándola. Y siempre se mueren otros, siempre les toca a otros. Todos, o sea, en Madrid se mueren todos los días 120 personas, pero no las vemos. Están en los sanatorios, están en los velatorios, escondidas. Yo creo que sí se puede incorporar la muerte a la cultura y hablar de ello de vez en cuando y que es sano. Sí, sí, las religiones han utilizado la muerte de una manera muy torticera y con un chantaje emocional, como han hecho con otras cosas, con el sexo en general, con la libertad, ¿no? Entonces, si tú querías la vida eterna, tenías que comportarte de acuerdo a sus criterios morales. A veces, bueno, se vendían económicamente, ¿no? Los papas traficaban con una especie de pasaportes al cielo. Pero, poco a poco, la sociedad... Bueno, también hay que tener en cuenta que hace 100 años la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Por eso necesitaban esas vidrieras, esas catedrales, ese lenguaje que era no verbal para poder demostrar su poder, que ahí había algo. Y entonces, el hombre, las personas sufrían mucho, muchísimo. Era sobrevivir. Tú ves, no sé, películas como El nombre de la rosa, que son de la Edad Media, casi al final, y veías que la vida era muy, muy, muy difícil, muy dura, que consistía prácticamente en ser capaz de llegar a esa noche y que esa noche no te comiera una fiera o no te matara un soldado o no te violaran. Entonces, pensamos que la vida siempre ha sido así, pero no, la vida ha sido muy dura y en esa época que te vendieran el cielo era muy consolador. Ahora también es consolador, ¿eh? O sea, la metáfora del cielo a mí me gusta porque necesitamos cuentos. También no importa que no sea en verdad. No importa que el cielo no exista. Lo que importa es que si muere un ser querido ya no sufre. ¿Estará o no estará en alguna parte será su memoria? Como esa de, ¿no? Hay esas estrellas que miráis desde el cielo. ¿Sois ojos de amigos muertos que se acuerdan de la Tierra, no? Que decía el poeta, pues, pues... Da igual. Da lo mismo. Tú lo sientes. Tú sientes esa presencia de un ser querido. Tú tienes ese amor, que eso es real, aunque no se pueda medir. Y eso sí existe. Y con eso te consuelas hasta que te llegue a ti, claro. ¿Qué es lo que te gustaría evitar? Morir dignamente es morir como tú quieras. Entonces, lo primero sería darte cuenta de que vas a morir o de que puedes morir. Luego, tener una idea de qué es lo que te gustaría evitar. ¿En qué entorno te gustaría? Todavía hay demasiada conspiración de silencio, de que todo el mundo sabe que la persona se está acercando al final y nadie habla de ello, de ese elefante en la habitación. Eso es un problema porque te deja muy sola. Te deja muchísimo más sola de lo que ya estás. Cuando te señala la parca que te dice, voy a por ti, te queda poco. Tú ya te sientes diferente. Te sientes que formas parte de ese mundo de los que se van a morir. Que a veces entre ellos se identifican y tienen su propio lenguaje. Como el mundo de los vivos, el mundo de los sanos no los comprende. Es muy difícil, es muy difícil relacionarse con una persona que va a vivir unos meses y lo sabe. Porque no puedes ignorarlo, pero tampoco tienes que ser muy complaciente. Y hablar de ello si ella quiere. y aguantar. Aguantar el tirón, el chorreo, el llanto, la queja, la ira, la rabia. Ir superando todo eso, ir transitando por ese proceso y llegar al final. Y el reto es que la muerte sea una liberación porque estás condenada a morir sobre ese tiempo porque tu vida se acaba debido a la enfermedad. Eso es algo que merece la pena aceptar y por lo que hay que luchar. Y eso es morir dignamente, no huir. O sea, yo diría tener el arrebato de subirse a una planta doce y tirarse es una muerte digna. Yo creo que no. Es inexplicable. Yo tampoco lo condeno tajantemente, pero me parece como escalofriante. Es poco humano. Somos seres sociales. Estemos con los demás, con vivir y con morir. Eso es morir una muerte digna, morir bien, de acuerdo a como tú quieras. Si quieres adelantarlo, que lo puedas hacer. Si quieres morir porque estás harta y ya estás aburrida, que lo puedas hacer. Que no lo tengas que hacer sola, que no lo tengas que hacer con la amenaza de que vaya a venir la policía o luego vaya a intervenir un juez o el código penal y que puedas llegar al final lo mejor posible. No, no es una invitación a nada. Primero, porque no se puede invitar al suicidio a nadie. Es una decisión muy seria. Puede ver a alguien que en un momento dado pierda el control en un caso de enajenación mental y haga una locura. Y se arroja un tren, para arrojarse un tren hay que ir a una zona donde pase el tren, en fin, hay que recorrer el camino. Pero bueno, podría ocurrir que alguien o al metro, eso sería más fácil. Bueno, siempre puede haber sucesos inexplicables y por lo tanto no se pueden explicar. Pero yo defiendo la disponibilidad de la propia vida como algo que pertenece a la naturaleza humana. Desde muy, muy, muy pequeños desde que empezamos a tener uso de razón sabemos que podemos morir y que podemos provocarnos la muerte. Porque nuestro cerebro nos lo enseña. No solo porque lo hemos visto hemos oído historias es que lo vemos con nuestros ojos. De si yo hago esto me muero. Entonces eso en lugar de ser una amenaza yo creo que es una oportunidad que es una invitación a aprovechar tu vida. Es decir es delicado porque aquí ten en cuenta que estamos hablando claro no podemos comparar el suicidio de una chica o un chico de 16 años que ha tenido un desengaño amoroso y le están dando por todas partes y tal que sufre acoso en el colegio o tiene unos padres ausentes o están muy presentes o no comprende el mundo o tiene ansiedad climática no podemos comparar eso con la muerte voluntaria de una mujer de 80 años que ya ha vivido y hace un repaso mira para atrás repasa su biografía y dice bueno ya no quiero más voy a planearlo y voy a morir. Creo que son el acto es el mismo pero que no se puede comparar entonces desde el principio hasta el final puede haber entonces yo no tengo una respuesta para todos porque yo entiendo que a una madre que su hijo hace poco el hijo de unos amigos bueno unos amigos de unos amigos yo no no les conozco con 22 años Jorge se ahorcó en su habitación mientras que los padres estaban fuera el fin de semana aparentemente todo era normal un chico que estudiaba filosofía no tengo nada que decir no tengo respuestas para esas preguntas es decir que hay algo misterioso intrigante escalofriante hay algo que da un poco de temor en esto de la muerte voluntaria pero afortunadamente yo no trabajo en ese ámbito nosotros nos ocupamos del otro que es más fácil sí, sí la ley lo define como un derecho prestacional en el sentido en que tienes derecho a que te pongan una vida entrevenosa y un barbitúrico que te provoca la muerte que además es una muerte muy gozosa cualquiera que se haya hecho una colonoscopia o una prueba de imagen y la hayan tenido que dormir pues sabe que pasas de la vigilia al sueño con un colocón estupendo ¿no? y lo que ocurre es que en ese sueño dejas de respirar y mueres es decir es una muerte muy buena la cuestión es la decisión previa todo el proceso que es lo importante ¿no? Bueno la autonesa es una muerte asistida como tal exige la participación de profesionales sanitarios de medicina enfermería a veces psicología trabajo social también en lo que la ley define como un contexto eutanásico toda ley de eutanasia o de suicidio asistido si solo se quiere recoger esa opción que ahora vemos la diferencia define un marco en el cual existe ese contexto eutanásico fuera de ese contexto no tienes ese derecho entonces los contextos el contexto eutanásico varía de un país a otro en el caso del estado español hay como dos grupos uno es el enfermo grave e incurable con pronóstico de vida limitado enfermo terminal de cáncer y padecimiento grave y crónico imposibilitante Ramón San Pedro un tetrapléjico que no tiene un pronóstico de fallecimiento podría ser también una demencia que todavía quedan años de evolución enfermedades neurodegenerativas como asqueros lateral amiotrófica Parkinson etcétera etcétera y también una persona mayor con varias enfermedades que hacen que sea dependiente dice limitaciones en su autonomía física de manera que no pueda valerse por sí misma es lo que dice la ley entonces en ese contexto tú lo solicitas pasas un procedimiento y te lo y te lo aprueban y entonces ya tú decides el día que quieres morir o bien con una medicación vía intravenosa que es la eutanasia o bien tú te la tomas por vía oral que sería el suicidio asistido y en otros países por ejemplo países bajos Bélgica y Luxemburgo a diferencia de España no exigen que sí que exista dependencia sí que un sufrimiento constante intolerable pero las personas con un sufrimiento de origen psicológico por un trastorno mental lo tienen más claro aquí no es que no se pueda es que no está claro entonces si no está claro mal porque tú necesitas de un profesional médico responsable de otro profesional médico consultor y que luego pase eso en la verificación previa de una comisión entonces las solicitudes que hasta ahora haya habido alguna excepción se están delegando en caso de trastorno mental hace falta que seas o española con nacionalidad o residente con un permiso de residencia o estar empadronada un mínimo de 12 meses o ser residente o tener que tener a través del médico que tú quieras tu médico de cabecera el médico de atención primaria son los que están resolviendo las tres cuartas partes de las solicitudes Sí, el proceso tal y como se ha pensado en España digamos que el grupo legislativo que lo propuso quería que fuera muy garantista decía ¿no? entonces consiste en que tú haces una solicitud del día uno a este médico el médico en 48 horas hace un proceso deliberativo haces otra solicitud a los 15 días en un plazo mínimo de 15 días mientras tanto él te informa de las opciones que hay de tratamiento paliativas si hubiera alguna opción residencial alguna ayuda de tipo social en caso de que lo necesitaras una vez que haga la segunda solicitud haces el segundo proceso deliberativo firmas un consentimiento informado y vas a una tercera consulta con un médico consultor que es independiente de este médico responsable el médico consultor hace su informe y si el médico responsable y el médico consultor te dan un informe favorable vas a la comisión se envían todos los papeles a la comisión y la comisión verifica de forma documental alguna vez entrevista con la persona que lo solicita o con los profesionales pero rara vez ves si se cumplen los requisitos y te da el ok ¿no? la comisión la forman la mitad juristas la mitad médicas alguna enfermera alguna trabajadora social alguna psicóloga alguna algunas comunidades alguna persona de los movimientos sociales por las personas que nombra cada departamento de salud o cada consejería busca pues necesito 25 en otros son 13 hay una variabilidad grande la ley solo dice que tiene que ser un mínimo de 7 3 médicos 3 juristas y una enfermera y a partir de ahí cada comunidad elige la que quiera hacer ¿no? no uno de los problemas que hemos tenido es que estamos teniendo es que que no sé hasta qué punto son evitables o no también hay que conceder como cierto cuartelillo cierto margen de error de mejora cuando se está iniciando una nueva prestación que es parte de cero ¿no? entonces es verdad que las comunidades reaccionaron tarde unas lo hicieron mejor que otras y que luego unas tienen tradición cultural de trabajar mejor que otras voy a decir que Cataluña trabaja mejor que Andalucía pero en el caso de la eutanasia ha sido así entonces bueno ya iremos viendo se hicieron unos nombramientos por unos años ahora renovaciones y esperemos que en esta segunda generación de comisiones pues se elija mejor bueno el primer año hubo 75 el segundo año hubo 270 y este tercer año probablemente pasen de los 600 es decir la prestación se va implementando empezó en junio pero hasta enero en Andalucía no hubo ninguna porque no habían hecho sus deberes entonces el primer año no cuenta el segundo año estaban empezando el 2023 vamos a ver en qué rango nos movemos la diferencia entre el suicidio asistido y eutanasia es quien realiza el último acto previo a la muerte si lo haces tú misma es un suicidio asistido si estás asistida por profesionales sanitarios si te ponen una medicación es una eutanasia si tú tienes un dispositivo electrónico en la nariz porque solo mueves un poco la nariz y activas en un ordenador la orden de que se inicie la inyección intravenosa pues ya no se sabe qué es porque alguien te ha tenido que poner la vía pero tú eres el que comete el último acto en sentido estricto por lo tanto en el fondo no hay mucha diferencia todo es muerte voluntaria y donde está el núcleo duro es en la voluntad existe una voluntad porque esa persona sí y eso es en eso consiste la tramitación fundamentalmente si en España existe dos delitos en relación al suicidio una es la inducción al suicidio es un delito teórico porque sería convencerte hacer nacer en ti la voluntad de morir lo cual si eres una persona capacitada es prácticamente imposible pero bueno podría a nivel teórico está como tal y el segundo cooperación necesaria al suicidio de tal forma que serían actos una ayuda sin la cual tú no podías haber tomado la decisión de morir la información no es cooperación necesaria el acompañamiento de una persona consciente de lo que va a hacer y consciente de sus consecuencias tampoco es un acto necesario un acto necesario solo sería si a una persona tetraplégica tú le acercas el vaso con el veneno pero si no no es decir que prácticamente el suicidio como tal es impune y el suicidio acompañado es impune pero la cooperación necesaria es punible el problema es que luego eso lo tienes que explicar al juez claro no podemos ayudar a personas a morir que no han expresado su voluntad clara e inequívoca el caso tan doloroso ¿no? de niños que nacen con una parásis cerebral grave que nunca llegan a tener un lenguaje nunca llegan a comer solos nunca llegan a ser continentes y van creciendo a veces hasta los 10 12 años es muy trágico pero a esos no se les puede ayudar a morir con un autonasa ni con un suicidio asistido porque no han hecho ninguna petición solamente cuando una persona plenamente capaz ha escrito su voluntad en un testamento vital entonces en el caso de que tenga una demencia sí se le puede ayudar pero solamente se lo ha dejado claramente expresado en su documento yo creo que el testamento vital hay que hacerlo en cuanto uno pueda en cuanto uno se acuerde es bastante fácil consultar los trámites ya dentro de poco se podrá hacer incluso telemáticamente con certificado digital y tal sino pues acercarse un día según la comunidad autónoma a una de las oficinas de otorgamiento y hacerlo o por lo menos hacer el documento entre tres testigos en algunas comunidades se puede hacer antenotario bueno pues ya lo tienes y luego él lo manda al registro y luego con el tiempo cuando le des una vuelta al tema si vas viendo que se va actualizando porque concretamente el documento que propone derecho a morir dignamente ha tratado no me gusta mucho hay que mejorarlo ahora veremos una segunda versión tenemos que empezar a trabajar en ello pero fue lo mejor que pudimos hacer ha tratado de adaptarse a la terminología de la ley para que quede claro porque hay una pregunta muy difícil de contestar y es si yo no sé que me llamo Fernando estoy en Madrid en derecho a morir dignamente contigo haciendo este trabajo y no me acuerdo de que tengo una demencia no me acuerdo de que yo quería morir cuando estuviera así porque vivir así para mí es una vida que está desprovista de dignidad puesto que no tengo concepto de tiempo no tengo proyecto vital mi biografía ha terminado sufro y cómo es ese sufrimiento que la persona con demencia no puede relatar porque la propia demencia ha acabado con su lenguaje entonces esto nos mete en una situación compleja que tenemos que resolver la ley la ley lo propone la ley es muy valiente en ese sentido porque en ese sentido es más avanzada que la de Bélgica y un poco incluso mejor que la de Países Bajos y dice no, no si tú lo has expresado en tu testamento vital eso es lo que hay que respetar porque entonces tú eras Fernando ahora eres lo que queda de Fernando eres el cuerpo de Fernando pero no eres Fernando ya no eres esa persona puesto que no tienes presente no tienes a lo mejor te cobras de algo de muy remoto pero no tienes valores no eres capaz de hacer una frase en cuatro palabras por lo tanto tampoco eres capaz de fabricar un pensamiento lograr un pensamiento medianamente complejo y además has dicho que para ti vivir así es una vida que no tiene dignidad y que es un sufrimiento constante e intolerable entonces que por favor te ayuden y ese es el reto que tenemos ahora que no todo el mundo lo entiende hay quien no lo ve yo no estoy de acuerdo con eso porque si tú piensas en el contexto en el que se aplica un testamento vital es cuando ya no te puedes expresar que daño cerebral tienes que tener para que no sepas como te llamas ni donde estás ni cuando estás que no sepas quien soy yo daño cerebral muy grave no es una demencia leve ya es la cosa ya está la persona desvariando absolutamente a veces delirando y a veces haciendo cosas que nunca habría hecho que son vergonzosas porque una persona que no es así pues su personalidad va cambiando o se ponen agresivas o empiezan a deambular sin sentido o se ponen en peligro entonces en ese momento como decirte como que el tren ya ha salido yo se lo digo a las personas si te han diagnosticado esto hazlo ya no esperes porque como esperes el tren se va y ya no vuelve entonces dices ¿y cuál es la decisión? la decisión es así quiero seguir o así no quiero seguir pero la situación es tan grave que para mí yo creo que es intuitiva que es como yo así no quiero seguir y hay personas que dicen ojo que no sé cómo voy a estar incluso las socias de DMD personas asociadas de DMD dicen no si yo llenamente no no me importa bueno yo ahí vale pues cada uno que decida lo que quiera y ahí ya vas ahí donde tienes que ir rascando ya no me entero pero tú has visto vídeos has conocido a alguien te das cuenta de lo que es estar ahí con una demencia vamos 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 al servicio que no te meas y luego no me vas la que se lía porque tengo que llevarte con todo el pantalón vaquero mojado ¿no? papá vamos vamos y ahí que te lleven corriendo bueno pues hay gente que no le importa pues entonces que se expresen de esa manera en su documento para mí es como es tan grave tan grave que yo quiero morir claro porque que eso tiene relación con el tabú de la muerte si ignoramos que la muerte existe ignoramos que existe un papel en el cual podemos decir si yo me quedo gaga si yo estoy que no puedo expresar mi voluntad no quiero que me prolonguéis el tiempo de vida no quiero provocar cuidados yo también tengo derecho a no ser cuidado claro que tengo derecho a ser cuidado pues sí por supuesto pero no quiero que esté nadie ninguna persona que sea una mujer deslomándose para levantarme y acostarme porque es absurdo yo no le veo sentido yo otro si le veo sentido pues que no lo diga la eutanasia del suicidio asistido es una muerte medicalizada por lo tanto tú entras en su marco de pensamiento diagnóstico o sea de la queja del síntoma del síntoma del síndrome del síndrome de la enfermedad diagnóstico tratamiento pronóstico y entonces en ese marco de pensamiento en esa forma como opera la medicina que por ejemplo tiene muchos problemas para definir que es un trastorno mental que nadie lo sabe en ese marco tú te colocas y está el contexto eutanásico si quieres morir y una de dos o no quieres contar con los profesionales de la salud o no estás en ese contexto eutanásico tiene que ser mediante un suicidio lúcido o una autoliberación la autoliberación incluye el suicidio asistido pero el suicidio asistido te exigen esos requisitos que tú te decides por tu cuenta a lo mejor los cumples y a lo mejor no quieres recurrir a ellos hace unos días miraron unos médicos que un neurólogo además era un tipo neurofisiólogo con el que había trabajado muchísimo un buen equipo y yo desde luego yo voy a ver si me busco el pentobal vital porque yo no quiero contactar con nadie yo no quiero decir solo a nadie y eran médicos no no porque ya sabes que luego empiezan que si tal yo no yo no yo por mi cuenta es decir que hay personas que desde dentro del sistema aunque ya están jubilados pero se sitúan a mucha distancia del suicidio asistido por su propia manera de ser y otros que no que jamás jamás se comprarían nada en ninguna parte sino que ellos quieren una muerte asistida esa otra persona entonces esta es la pluralidad ¿no? la muerte por dejar de comer y de beber es muy interesante y es algo que siempre ha existido me acuerdo un médico gallego que escribió un libro de que las señoras de las aldeas presentían la llegada de la muerte le decían al hijo que sacara la caja se metían en la cama y a los 5 o 6 días se morían claro es un proceso de dejar de comer y de beber cuando estás mayor tienes su suficiencia renal su suficiencia cardíaca pues claro es muy fácil te llega mucho antes yo he conocido algún algún caso y ha ido muy bien pero hay que contarlo bien hay que contar con una asistencia médica y de enfermería para los cuidados porque al final es como un proceso de morir por un proceso paliativo por un cáncer o cualquier otro y es una opción muy válida ¿no? que habría que incorporar en las opciones parece como muy bestia como si hicieras una huelga de hambre pero no es así es otra cosa distinta ¿qué es lo que se ha hecho? bueno en general la OTAN se está funcionando bien una vez que empiezas el proceso no la tramitación porque una vez que el médico responsable dice que sí que te va a ayudar suele hacerse presente también una enfermera responsable y te van acompañando en todo el proceso el día que tú quedas pues van a tu casa te ponen la vía un rato antes a veces el día antes se charla un rato te despides de las seres queridos y mueres y suele ir bien ese es el proceso de acompañamiento otras veces pues no si encuentras la negativa del sistema pues tienes que que hacerlo por tu cuenta claro es una buena pregunta yo creo que sí que la eutanasia es un poco elitista por la propia naturaleza de la decisión no significa me acuerdo un día que no se entendió bien cuando dijimos los pobres no piden la eutanasia porque tienen otras cosas en las que pensar parece que los pobres no se mueren no es eso lo que quiero decir lo que quiero decir es que la realidad te demuestra que las personas que se preocupan por su proceso de morir en general tienen sus necesidades básicas cubiertas no son personas que iban en la calle que vayan a desahuciar que estén en la pobreza porque es que en esas circunstancias tú estás sobreviviendo es que no planificas es que no sabes si mañana vas a tener un techo donde vivir porque estás en un albergue luego estás en casa de no sé quién que te ha acogido un tiempo si estás en otro si en ese proceso te pilla la enfermedad grave y te mueres normalmente te mueres en el hospital y ya está no significa que no lo puedas pedir claro que lo pueden pedir no todas las personas que piden la eutanasia son de clase acomodada no algunos no lo son pero en general hay más la eutanasia no es una cosa de pobres podríamos decir no porque se les excluya que es en contra de lo que pensaban los que estaban contra la eutanasia no porque se les excluya sino por la naturaleza la decisión no no en realidad no lo sé es un poco más especulativo y habría que ser más prudente pero habría que dar una vuelta esto es un tema que tenemos que investigar esa es la verdad lo que pasa que los datos de Bélgica y Holanda que ya más de 100.000 casos demuestran que no hay colectivos vulnerables que no mueren los inmigrantes en California había una cosa curiosísima los afroamericanos no piden el suicidio asistido los gitanos no van a pedir la eutanasia en general no todos claro es una generalización pero entonces hay un elemento culturales religiosos de cohesión grupal que hay personas que les gustaría pedir una eutanasia y no lo pueden hacer por el disgusto que se van a llevar sus hijos eso está pasando hoy pero cada uno tiene los lazos que tiene y las obligaciones que se crea y para morir libremente que es el libre entonces a veces hay una fantasía como la muerte libre yo quiero morir voluntariamente cuando yo decida y resulta que no decides nada en tu vida perdona pero tú estás fuera de esta historia esto te lo tienes que currar a nivel personal a nivel familiar a nivel de pareja a nivel de bueno de tu entorno más íntimo y claro si tú estás siempre pendiente de no decepcionar a los demás te dejas llevar o sea a veces se asusta porque ahora que decís lo de la muerte por vida cumplida en personas de mayores de 75 años bueno las personas mayores que se dejan llevar por sus familias que las ingresan en residencias nunca van a decir nada porque es su manera de ser y de estar en el mundo esto no es una cosa de mayorías la muerte voluntaria es minoritaria pues en Holanda hablamos del 96% muere de forma natural y en Bélgica el 98% 97 y medio es decir la inmensa mayoría no decide una muerte voluntaria aunque sea un derecho eso es para unas minorías que sirve para todo el mundo porque está ahí y entonces en esas minorías hay que hacer un proceso personal que hay que trabajarlo sí hombre morir mal es por ejemplo morir en una sala de urgencias cuando se ve que la cosa va mal porque no hay cama no te están buscando cama o morir en una planta con una medicación por debajo de lo que necesitas estás agonizando agonizando una hora dos horas doce horas 24 a las 48 horas agonizando con una expresión de mirar infinito semiconsciente y que venga el médico y te diga no es que no le puedo poner más lo cual no es verdad morir mal también es pues morir en un contexto chapucero de por ejemplo morir abandonada sola en la crisis del COVID no es que no fueran a morir alguna de esas personas pero no así solas al lado de otra persona que ha muerto hace un día o dos que eso pasó eso es una masa tremenda ¿no? hay casos en los cuales si te ha un infarto y te mueres por la calle bueno pues es que eso depende del azar eso no es la muerte que te ha tocado ahí no hay decisión que tomar no podemos evitarlo pero en las otras muertes que avisan pues son malas muertes cuando la persona sufre de forma innecesaria ¿no? pues es un un proceso en el cual hay un deterioro físico claro hay una presencia de la muerte que se ve por una disminución de nivel de conciencia a veces con delirio un poco de agitación se le hunden los ojos se le afila la nariz la persona está sudorosa pálida a veces con los labios azules empieza a hacer pausas respiratorias o ritmos respiratorios que van cambiando le cambia la temperatura y tú dices esta persona se va a morir en unas horas pueden ser 3 pueden ser 24 48 la fase de últimos días pero esto está llegando al final luego si además la tienes ingresada pues ya ves que no orina ves que la tensión está muy baja y entonces va bajando la tensión arterial poquito a poco se va creando cada vez más fría luego va a aparecer fiebre empieza el proceso de agonía de la fase de últimas horas con la respiración esa con pausa de Jane Extons que se llama y al final en una de esas se para la muerte la muerte es poco peliculera en ese sentido de ay Paco Lola cuántos quiero adiós pum y te mueres eso no suele pasar normalmente el deterioro hace que sufras entonces se manifiesta con esos síntomas de la agonía y es muy desagradable estar ahogándose y si tú estás con los ojos abiertos pues tienes esa semiconsciencia si tú tienes un especial interés en vivirlo pues hay que respetarlo pero si tienes interés en morir dormida que es el estándar cultural en el mundo desarrollado pues lo suyo es medicar a esa persona y sedarla ¿no? el mejor contexto hombre una vida larga y una muerte después de un proceso de enfermedad que no sea muy largo y que te avise y que te pueda despedir de los tuyos que no te condene a ese deterioro tan lento de las enfermedades neurodegenerativas que mantengas tu nivel cognitivo ¿no? que es orientada que no se te vaya la cabeza entonces llegar a los 80 años y ya me va a llegar y morirte eso me parece estupendo en casa siempre mejor porque es tu espacio donde estás a gusto y hay suficientes maneras suficientes recursos para garantizarte una buena muerte como mínimo tan buena como en el hospital uno dándose cuenta de que la muerte se acerca dos respetando explorando que quiere esa persona también respetando que la persona no quiera decir nada pero saber que algo querrá no lo quiere decir bueno pues hay que esperar pero también hay que crear ese contexto de acogida de ser capaces de tener conversaciones desagradables tristes de llorar en compañía ¿no? de estar en silencio presencia humana y de forma natural acompañar ese camino que se va acabando hasta el final y preguntando ¿qué quieres? ¿en qué te puedo ayudar? estoy aquí utilízame ¿no? el problema es que hay personas que creen firmemente que Dios da la vida y Dios la quita y que si tú decides estás pecando ellos tienen como misión evitar el pecado en el mundo en general ¿no? da igual si son los cristianos de los musulmanes son los musulmanes de los judíos son los judíos de los budistas unos a otros quieren evitarnos el pecado bueno los budistas menos porque tienen como otra forma de pensar pero todas las religiones monoteístas condenan la libertad de la mujer para introducirse en el embarazo por ejemplo no lo comprenden o de las personas para adelantar su muerte suicidio pues hasta hace poco no te podías enterrar en el cementerio católico religioso quemaban tus bienes en fin era como porque al principio eras propiedad de tu dueño cuando eras una esclava y ahora eres propiedad de tu dios entonces es una forma las creencias que lo que tratan es de imponérselas a todos por nuestro propio bien pero bueno afortunadamente vivimos en una sociedad plural pues legalmente se despenalizó se incorporó un nuevo artículo en el código penal que dice que no es delito si se hace de acuerdo a la ley entonces ya no es un homicidio sino que no es un delito bueno el cuerpo médico la clase médica o los profesionales de la salud necesitan mejorar es decir había una respuesta positiva en muchos en muchos no sé si territorios sí hay regiones mejores que otras pero es un momento de crisis en el cual el sistema público de salud en el estado español está muy presionado la pandemia ha sido un poco el remate pero en ese mismo contexto hay profesionales que se arremangan y te ayudan y profesionales que miran para otro lado entonces hay un principio universal en todas las profesiones es no me compliques la vida no jodas no vengas con este marrón ahora con la libertad sí se me hace muy bien pero a mí no a mí no que esto es un lío porque es verdad que tú a veces ves cómo está hecha la ley con un árbol de decisiones un flujo grama me dice madre mía no no vamos a ir solo al primer paso la primera solicitud nada más luego ya el otro ya vendrá entonces ese es nuestro trabajo también ser capaces de explicarlo el pasito a pésito para que los profesionales se comprometan pero hay mucho profesional que está quemado tampoco si tiene 50 años 55 tampoco se va a cambiar de profesión es decir que también hay que entender como profesores como conductores de autobús como lo que sea o sea el tío que tenga el trabajo más apasionante del mundo se hartará en un momento dado entonces bueno hay que ir hay que ir poco a poco y la respuesta es mejorable bueno es difícil porque porque hay todavía poca casuística podría ser por ejemplo en sitios como Madrid y de hecho hubo alguna propuesta de privatizarlo para tratar de solucionarlo yo espero que no no lo sé pero tampoco tengo una es decir yo personalmente creo que el sistema público de salud es una garantía de justicia social y de cohesión social y que a ti te opere el cerebro el mismo neurocirujano que a Severino Ballesteros eso es una garantía de que tú puedes estar orgullosa de la sociedad en la que vives y que no te van a abandonar aunque seas pobre pero eso está ahora en entredicho eso se está poniendo en tela de juicio por la extrema derecha y por la y de forma un poco seguidista por la derecha además a la vez a carteles alucinantes de el médico que te conoce y es una sociedad privada que es completamente falso eso es o sea ya están recurriendo para ir atrayendo entonces bueno de momento yo creo que el sistema público va a responder y esperemos que no que no sea así y en muchas partes de España no va a ser negocio porque no hay suficientes clientes claro para nosotros los testimonios han sido muy importantes porque a las causas hay que ponerle cara entonces no es lo mismo hablar de lo que es estar 25 años en una cama que hablar de Ramón San Pedro que luego amenabar hizo aquella película fantástica de mar adentro tú puedes hablar de que hay uno que escribe unos poemas con un palo que se llama carta de del infierno pero si tú lo ves en el cine es distinto entonces nosotros hemos utilizado los testimonios de las personas hemos promovido que hubiera testimonios para que sepamos de qué estamos hablando porque la muerte es un tabú entonces la muerte es un tabú cómo hacemos para hablar de ella si no nos dejáis si no nos permitís hablar de lo que es morir bien y mal hablemos de las personas que están sufriendo y que a veces se tienen que suicidar en soledad por eso están esos testimonios y creo que ha servido en la sociedad española Ramón fue el que lo inició por su cuenta propia y nos llevó a todos un poco a remolque mandando aquellos vídeos a las televisiones y luego a partir de ahí la idea es te puede pasar a ti por eso estamos aquí ojalá nunca te pase ojalá con eso cuando tengas 80 años estás en el parque viendo a tus nietos y a tu nieto y da palmes y ya está pues estupendo bueno si estás con tu nieto mejor que no mejor en tu casa cuando llegues a casa para no liarla ahí con la policía pero tengas esa muerte adorable estupendo pero la vida no es así la vida a veces reparte y te caen unas cartas a veces muy difíciles de gestionar ¿qué haces? pues que te permitan terminar y que no sea una amenaza para nadie el tabú de la muerte existe y también existe en la escuela poco a poco en algunos centros se van desarrollando algunas actividades que abordan este tema de testamento vital que es una buena muerte como se puede medir la muerte que sea una buena muerte que se pueda hacer para eso el tema de la eutanasia el suicidio ha existido pero consecuentemente al tabú social pues no es una cosa frecuente no la medicina siempre ha sido muy irresolutiva y bueno es que yo en ese mismo en esa autocomplacencia y esa tentación de la onipotencia de que nosotros salvamos vidas y vamos a llegar a tener 120 años sin enfermedades todo esto que es falso completamente falso la medicina no se dedica a salvar vidas sino algunas veces sí pero sobre todo lo que hace es mejorar la calidad de la vida de las personas atrasando todo lo que puede la muerte y en esa imagen ha costado entre la medicina paliativa y bueno cuando se va a morir ¿qué hacemos? estas personas hasta que se mueran tienen necesidades que habrá que cubrir no solo dolor también ansiedad angustia miedo conversaciones pendientes todo esto de la despedida y si quiere adelantar su muerte ¿qué hacemos? bueno también tenemos la eutanasia entonces todo eso se va incorporando pero va en el último vagón los derechos los derechos civiles los conquista la izquierda para toda la población para toda la sociedad esta es la triste historia de la humanidad pero es así es así el voto femenino bueno la izquierda tenía cierto pesar pero lo conquistó el feminismo la esclavitud lo conquistó la izquierda el pensamiento de izquierda entonces desde que surge un pensamiento político de izquierdas la izquierda es la que ha promovido a veces con pasos atrás porque no siempre ha sido el camino de rosas pero y luego para compartirlos con todos porque es el pensamiento de la izquierda yo no quiero la eutanasia solo para los de izquierdas sino para todas las personas y luego por eso el 90% de la población la apoya porque los de derechas también saben que se van a morir y en un momento dado quieren decidirlo pero es esa moral que si te fijas porque dice pero por qué en Alemania en Francia Italia tiene otro rollo ¿no? Austria hay buena sentencia pero no se está cumpliendo en Gran Bretaña ¿por qué no legislan? ¿qué hay ahí? y hay algo hay algo más hay algo simbólico que tiene relación con el tabú con nuestros antecedentes religiosos que impide abrir esa cortina de una vez cuando la abramos pues ya está ya quedará claro y luego compararemos y veremos casos difíciles casos meteduras de pata que pueda haber pero es verdad que hay algo ahí que a pesar bueno no es que sea ahora mismo un momento muy bueno para la izquierda en Europa pero a pesar de que es una Europa de los derechos sociales Suecia Noruega Finlandia Dinamarca ¿por qué no legislan? yo creo que es porque lo resuelven de otra manera con esa doble moral de la derecha de aquí lo hacemos pero no hace falta decirlo que es muy 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 de ellos ¿no? y aquí estamos por otra aquí con luz de taguígrafos y lo escribimos lo contamos y luego lo justificamos ¿no? nos gustaría que la ley se consolidara que ampliara ese contexto eutanásico a las personas con un sufrimiento psicológico que quieren morir y que lo expresan de una manera reiterada en el tiempo y tal también que se incluyera o hubiera una modificación de la ley y se incluyera a los menores son muy ha habido el quinto caso en Bélgica desde que lo aprobaron o sea son casos rarísimos pero puede haberlos y esas personas necesitan una solución y luego que se reconozca socialmente la la muerte voluntaria cuando tú consideres que tu vida ha terminado tu vida está cumplida para personas de más de 75 años se pone es poco pronto pero bueno se pone esa fecha para para concretar entonces cómo se regularía qué problemas puede haber a quién le puede escandalizar esto y por qué porque enseguida que se mueran los viejos no no los viejos en soledad no no que no es esto que estos son problemas que hay que abordar pero precisamente las personas que defendemos este derecho defendemos todos los derechos humanos por supuesto el derecho a no vivir en soledad en la igualdad precariedad etcétera ¿no? bueno pues viene nos cuentas qué es lo que quieres qué es lo que estás pensando concretamos si es una fantasía si es simplemente estás pensando en que te colen con una puerta de emergencia por su caso un día se quema tu casa para poder salir o realmente estás viendo que se va a quemar tu casa y que son situaciones personales distintas ¿no? y luego qué opciones tienes ¿no? cómo puedes ir ahí varias opciones y se habla sobre esas opciones para tomar tus decisiones cómo hacer un plan que perjudique lo menos posible a los demás ¿no? cómo amortiguar el impacto con qué lo puedes compartir qué problemas puedas tener si hubiera problemas legales etcétera sí en el caso de que sea una solicitud de eutanasia a veces hemos estado incluso en la casa de la persona durante la eutanasia y si es un suicidio autónomo pues hasta que la persona quiera ¿no? las personas suelen tener su entorno propio ¿no? no hay grupos de acompañamiento en el suicidio por lo menos todavía ¿no? que los haya en el futuro no lo sé porque puede que las cosas vayan por ahí viendo también el resultado de la ley de eutanasia si la ley de eutanasia pone muchas pegas y resulta una carrera de obstáculos infranqueable las personas que quieran tomarán su decisión por otro lado ¿no? sí para socias con trimestres de antigüedad se puso esa norma un poco para evitar para nosotros sería muy trágico y muy negativo pues que un chaval de 15 años se hiciera pasar recogiera el tenis a su padre se hiciera socio nos pidiera la guía de muerte voluntaria y muriera después de haber sufrido unas circunstancias de acoso que podría ocurrir ¿no? siguiendo nuestras instrucciones ¿no? entonces intentamos evitarlo porque ya se tiene que esperar tres meses si es un socio reciente se le pide se le llega por teléfono sabiendo que yo personalmente creo que la información da poder no incita a nadie ni facilita a nadie yo no estoy de acuerdo con que eso facilite que las personas vayan a tomar esa decisión y además estamos hablando del extremo de los extremos ¿no? pero bueno para evitar esto intentamos ser prudentes porque es una información sensible bueno yo te diría por el las personas que han trabajado aquí que vienen de fuera derecho a morir dignamente es la entidad de referencia en España sobre la eutanasia suicidio asistidio testamento vital y decisiones al final de la vida nos dicen que tiene bastante prestigio en el sentido de que es a donde ellos pueden consultar para conocer los detalles de toda esta casuística de todas estas decisiones hemos hecho un informe de evaluación que ha sido porque el ministerio va un poquito arrastrando los pies el ministerio de sanidad tenía que hacerlo él pero bueno estamos ahí esperando a ver si reacciona hemos hecho un informe que ha sido muy bien acogido por parte de los medios y en ese sentido creo que la sociedad nos percibe como una entidad necesaria y luego una anécdota a nosotros nos denunciaron una asociación fundamentalista que se llama Abogados Cristianos en realidad denunció al ministerio del interior por concederlo la autoridad pública nosotros pedimos la autoridad pública no por los beneficios fiscales que efectivamente los tiene porque tu cuota te puedes desgrabar una parte sino porque superó una auditoría de alguna manera y los socios querían que se hiciera bueno pues Tilo le salió por la culata porque llegaron hasta el Supremo y el Supremo dijo claramente que si no hubiera una entidad como esta habría que crearla porque los ciudadanos necesitan algún sitio donde compartir las dudas que puedan tener sobre sus derechos al federal de la vida sobre su muerte voluntaria y eso fue un espaldarazo muy interesante para nosotros claro si si el propio Tribunal Supremo que eso sienta jurisprudencia diga a ver es que ahora mismo esta gente es la única que lo hace y entonces a mi me parece muy bien que lo hagan porque estos planteaban que el asesoramiento al final de la vida que a ti solo te dan la guía de muerte voluntaria si eres socia por lo tanto para ser socia tienes que pagar 50 euros al año por lo tanto no es una utilidad pública para todo el mundo y dicen oiga no es verdad ellos lógicamente seleccionan a quien le dan la guía lo cual decía el juez del juez me parece muy bien pero la que es el testamento vital los actos públicos toda la difusión que hacen en su web sus revistas redes y tal es para toda la sociedad y eso es lo que aportan ese es el interés general esa es siempre la gran pregunta del tercer sector que hacemos aquí bueno la muerte es una escuela de vida conocer a personas que están planteando su propia muerte escuchar sus razonamientos sus dudas a veces la montaña rusa en la que están te enseña mucho sobre la naturaleza humana no sé cuando viene un joven de 35 años que lleva 20 años con una esquizofrenia dos ingresos anuales una vida destrozada por ese pues lo comparte contigo es doloroso pero es muy interesante si te gusta profundizar en el sufrimiento de los demás que al final esa es la tarea de un sanitario entonces a mi me parece un tema apasionante siempre vas tirando y vas tirando y sale una cosa y sale otra y sale otra y por eso sigo aquí porque me parece muy interesante porque creo que es útil a los demás por lo menos así luego nos dicen pues muchas gracias porque aquí he podido hablar en un entorno seguro de mis miedos de mis expectativas de mis intenciones y me habéis ayudado mucho pues estupendo y sal 복es